Sobre cómo avanza la mayor inversión que se realiza en Cienfuegos y detalles del nuevo sistema de acueducto concebido para abastecer el Consejo Popular Rancho Luna, conoció la vice primera ministra Inés María Jean Manguao. Con el aprovechamiento de infraestructuras conservadas y cuando concluye el montaje hidráulico, se beneficiarán en la zona unos 4.000 pobladores, además de tres instalaciones hoteleras. También la obra representa un ahorro de combustible de 100 litros diarios al eliminar el abastecimiento de agua en pipa. Cuando terminen de hacerlo todo, hace falta que ustedes hagan también el procedimiento de cómo mantener todo esto. Porque el tema de la arena, hay que sacarla, eso lleva un proceso de mantenimiento, que si no se saca la arena se rompen los impenentes de los equipos bombeos, ya eso nos ha pasado, los caracolillos, las arenas, todas esas cosas, y no están los equipos bombeos después. Y lo otro es cómo mantener el tema de la tubería, que también nos ha pasado, que lo hemos pasado por el fondo de lejos, se ha roto la tubería y eso lleva un tratamiento diferente al resto, y la gente tiene que estar preparada para eso. Junto a las máximas autoridades de la provincia y el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, la viceprimera ministra evaluó la marcha del cronograma de trabajo en la rehabilitación de la conductora del centro penitenciario de Ariza, que por el favorable avance a las labores allí deberá concluir a finales de julio. Por otra parte, colocar nuevas acometidas con sus metro contadores en asentamientos urbanos son otras acciones que desarrolla la provincia para mejorar paulatinamente el abasto de agua a la población. Mayelin del Sol, Notisur.